Para la votación y el tratamiento en particular, vamos a... Presidente, me permite una pequeña aclaración de forma... Sí, por supuesto, tiene la palabra el diputado Pablo Shedling. No, simplemente para que quede en la versión taquigráfica, en el artículo 11 también se menciona un tercer párrafo que deja de existir en la ley, porque quedaron dos, también debe decir de artículo cuarto, segundo párrafo. Es de forma, pero me piden que para la versión taquigráfica quede asentado. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado. Tomaron nota del planteo del diputado, gracias. Para el tratamiento en particular, de acuerdo al acuerdo de los bloques, vamos a votar, y presten atención para que después no haya dudas ni malas interpretaciones. El artículo primero al 7 en un único bloque, por signos, a mano alzada, porque no hay ninguna modificación a plantear en la discusión en particular. El artículo 8, por signos, y hay algunos diputados que van a manifestar su abstención, el artículo 9 se va a votar de manera nominal y los artículos 10 y 11 de manera por signos. Quiero recordar que es 8 y 9 renumerados, de acuerdo al nuevo dictamen que leyó el Presidente de la Comisión previo al tratamiento de la ley. Por lo tanto, corresponde poner en votación por signos del artículo 1 al 7 de la presente ley. Sí, sírvanse marcar su voto. Resulta afirmativo. Artículo 8. Tiene la palabra... Presidente... Sí, tiene la palabra la diputada Graciela Ocaña. Sí, Presidente, como lo expresé en mi intervención, dejo constancia de mi abstención en este artículo. Gracias. ¿Se dejará constancia de la abstención de la diputada Ocaña? ¿Algún diputado más que se vaya a abstener en el artículo 8 para dejar constancia de la abstención? Diputada Terada, diputada del PLA... Sí, Presidente, estoy pidiendo la palabra, Presidente. Sí, yo también estaba pidiendo la palabra, Presidente, para decir que también me abstenía... Precisamente como le vi el signo de que usted también se abstenía... Me abstengo, Presidente. También me abstengo, Presidente. Gracias. Diputada Enzucaria, también se abstiene. Presidente... También me abstengo, igual que la diputada Ocaña, que conste... Diputado Rego... También se abstiene. Campagnoli, Presidente. Diputada Marcela Campagnoli también hace constar su abstención. Así es. Regidor Estela, Presidente. Regidor Estela, Presidente, mi abstención. Diputada Regidor Beledone también hace constar la abstención. Gracias, diputada. Gracias. A usted, presidente. Cornejo, presidente. Presidente, diputada del Zucaría, estoy pidiendo la abstención. Diputada, ya hicimos constar... Diputada del Zucaría, ya hicimos constar su abstención. Diputada Cornejo, para hacer constar su abstención. Sí, Presidente. Presidente, en el mismo sentido, para obtenerme, Presidente. Diputado Eduardo Cáceres, hacemos constar su abstención. Gracias. En el mismo sentido, señor Presidente. Diputado Javier Campos, hacemos constar su abstención. Gracias. Diputada Frade, ya hicimos constar su abstención previamente. Bueno. ¿Por qué? Ya tenés que hacerla. Diputada Ayala, ¿hacemos constar su abstención también? Sí, por favor. Gracias, Presidente. Gracias, diputada Aida Beatriz Ayala. Gracias. Diputada del PLA, ya hice constar su abstención. Ah, quiere usar la palabra. Sí, no, no es la abstención. No, no me deja terminar la votación para que le dé la palabra, diputada. Es por eso, porque tiene que quedar asentado que nosotros votamos en contra de todos los artículos, porque hemos votado en contra en general y en particular también. Quédese tranquila, diputada, vamos a hacer constar su voto negativo en general y en particular, suyo y del diputado Nicolás del Caño. Se va a votar con las abstenciones notificadas el artículo octavo por signo, sírvanse de marcar su voto. Por eso, resulta afirmativo. Quiero recordarles que el renumerado artículo noveno lo vamos a votar ahora, pero lo vamos a votar de manera nominal. Por lo tanto, controlando que estén logueados, se va a poner en votación el artículo noveno del despacho de comisión. Comisión, en particular, sírvanse de marcar su voto, tiempo. No, presidente, presidente, presidente. Diputada Poyedo, tiene razón, le puedo pedir a la gente del sistema que suspenda el tiempo, tiene razón, le tenía que dar el uso de la palabra. Le pido disculpas. Por favor, muchas gracias. Sí, quisiera aclarar que el interbloque de Juntos por el Cambio no va a aceptar este cambio de dictamen propuesto con posterioridad al despacho de comisión que figura en esta propuesta del oficialismo como artículo 9. Consideramos que el dictamen refleja el consenso alcanzado en la comisión y en el que se trabajó contra el reloj con la voluntad de obtener una aprobación con unanimidad. En lo que diferimos respecto de lo que pretende incorporar este nuevo artículo y que de ninguna manera podemos aceptar, es una alteración que permita eludir la normativa de aprobación y registración de las vacunas que realiza el ANMAT. Se hace referencia a una aprobación de emergencia, pero sin precisar sus alcances ni un mecanismo de emergencia establecido en forma legal. Una cosa es otorgarle la prioridad al trámite y la mayor celeridad posible y otra es omitir algunos de los pasos y análisis necesarios para evaluar la evidencia científica y bioética que permita comprobar la seguridad y eficacia del producto. Tratándose de un tema de salud pública tan delicado y en el marco de una pandemia que ya ha provocado más de un millón de muertos en el mundo, debemos actuar con la mayor celeridad pero también responsablemente. Y no es una cuestión menor ni de menor importancia que se cumplan todos los pasos necesarios para la registración y la privación de las vacunas. Presidente, no queremos sumarle un problema más a esta tragedia que estamos viviendo y por eso vamos a solicitar su autorización para abstenernos en la votación en particular del artículo 9. Muchas gracias. Gracias, diputada Poyedo. Le pido disculpas por haberme apurado en el paso de pasar a la votación. Quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que el sistema de BPN permite hacer uso del voto de la abstención, con lo cual no hace falta la aclaración, pero vale la posición política planteada por la diputada Poyedo. Se va a poner en votación de manera nominal el artículo 9 con la validez de la renumeración planteada en la lectura del dictamen, sírvanse marcar su voto tiempo. Gracias. 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 Diputado Juan Manuel López. Ausente a la hora de votar. Diputado Diego Matías Mestre. Ausente a la hora de votar. Yo quiero que le recordemos a todos nuestros compañeros diputados que cuando se van, que se desconecten para no hacernos perder tiempo. Hagamos el ejercicio todos los bloques. Diputada Rosa Rosario Muñoz, ausente a la hora de votar. Diputado Julio Enrique Saad, ausente a la hora de votar. Diputado Facundo Suárez Lastra, ausente a la hora de votar. Diputado Pablo Torello, ausente a la hora de votar. Tiene la palabra el diputado Ritondo. Presidente, para cambiar el sentido de mi voto, mi voto ha sido de abstención. Diputado Jacobiti, en el uso de la palabra. Para cambiar el sentido, pero para de abstención a negativo. Muy bien, negativo en el caso del diputado Jacobiti. Muy bien. Se cierra la votación por secretaría, se dará lectura al resultado de la misma. Resulta, 127 afirmativos, 19 negativos, 97 abstenciones. Resulta afirmativo, se pondrán en votación el artículo 10 y 11 del renumerado proyecto de dictamen de comisión, sin modificaciones, se va a votar por signos. Sírvanse, marcar su voto. Resulta afirmativo. Artículo 12, de forma. También sírvanse, marcar su voto. Resulta afirmativo. Se solicita al cuerpo a través de la secretaría, se procede a la renumeración del texto correspondiente. Se le solicita a la autorización, sírvanse, marcar su voto. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Gracias. 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 Gracias.